Nadine y yo viajamos para ver cómo van las cosas en el interior del país porque una cosa es lo que te dicen los papeles acá pero otra cosa es ir a ver la realidad en el interior y estamos viendo que en la medida que vamos abordando el tema de los adultos mayores por ejemplo encontramos que hay nuevos temas que hay que ir resolviendo de ellos de la población de los infantes o de las mujeres que muchas veces son cabeza de familia y esto nos compromete más a seguir trabajando por lo tanto este 2013 quiero decirle al pueblo peruano que este 2013 va a ser mejor que el 2012 que sabemos que hay mucho por hacer todavía cerramos este año con la confianza, la satisfacción de haber hecho bastante hemos hecho un conjunto de reformas que antes nos había tocado como es el tema de la reforma de educación, la reforma tributaria la reforma de las fuerzas armadas, policía nacional del Perú entre otras grandes reformas y ahora estamos entrando a la reforma del servicio civil el próximo año miguelo y tenemos la reforma de salud entonces estamos haciendo reformas, no solamente haciendo obras estamos invirtiendo más de 40.000 millones de soles en lo que es infraestructura que nos ayude a darle viabilidad a la continuidad del crecimiento económico como nunca el Estado está invirtiendo, está haciendo inversión pública compitiendo con el sector privado estamos haciendo los grandes proyectos como es el metro como es el gasoducto del sur como es la longitudinal de la sierra como es coberturar con fibra óptica de banda ancha todas las capitales de provincias del Perú avanzar con la construcción de hospitales darle viabilidad por ejemplo al hospital del niño que lo recibimos inaugurado pero haga cascarón nada más que hasta ahora no se puede poner en funciones nosotros lo vamos a poner en funciones algo que hemos tratado de hacer es criticar poco y hacer más porque ya habrá momento de poner en blanco y negro ante el pueblo peruano rendir cuentas de cómo recibimos las cosas pero creo que lo que intuimos en los ojos en la mirada de la gente es queremos que nos resuelvan nuestros problemas y eso tenemos que hacerlo entonces el tema de cómo nos dejaron las cosas esas cosas pasan para nosotros en un segundo plano es avanzar ahorita al máximo hasta el último día están trabajando los ministros de Estado 10, 12 horas diarias y por eso me siento también satisfecho este gabinete que de manera ensamblada de manera coordinada está trabajando poniendo por encima de sus intereses personales, familiares poniendo el interés de la República así que creo que ha sido un buen año obviamente hay muchas tareas por hacer tenemos que hacer todavía más reformas que permitan modernizar el Estado permitan tener un Estado más eficiente y permitan mejorar las condiciones de vida de nuestra población de nuestros hijos particularmente así que el próximo año nos comprometemos a hacerlo mejor todavía muchas gracias bueno, las palabras del Presidente de la República Ollanta Humala acompañado por la Primera Dame de la Nación Nadine Heredia en el marco de esta visita que realiza uno de los locales conocidos como Taitahuasi que son exclusivamente para personas de la tercera edad y donde se brinda una serie de servicios como ya lo hemos mencionado medicina odontología que es básico y también por cierto este programa o plan nacional de salud vital vuelve a sonreír que ya lleva ampliándose a varias regiones son 16 regiones en los que se puede contar con este programa que tiene como objetivo restituir la función masticatoria mejorar la nutrición la recuperación de la función fonética y por supuesto la estética de la cavidad bucal algunos de los adultos mayores posan también para las fotos y han invitado a la pareja presidencial para la misma hay diversos programas también aquí como el de manualidades y talleres donde las personas de la tercera edad pueden emplear el tiempo para conseguir productos elaborados por diversos o mediante diversos materiales como los que llevan en sus manos tanto el presidente como la primera dama de la nación algunos sombreros algunas chompas que son justamente elaboradas por estas personas de la tercera edad que hoy se han dado cita para recibir a la pareja presidencial cuando lo invitan al presidente a visitar otro de los ambientes de este local que se ubica en el distrito de Villa María del Triunfo vamos a dar pase a estudios centrales ¡Ey! ¡Ey!